Agua de las Misiones, señoras y señores. Observen lo que es este packaging, este agua que nos acompaña a partir de hoy y es un producto fantástico, avalado por la Fundación Favaloro. Es el agua mineral natural baja en sodio que cuida tu salud, como te decíamos. Avalada por la Fundación Favaloro, probá agua de las Misiones. Muy linda. De las Misiones, ¿la conoces? El agua mineral natural baja en sodio que cuida tu salud. Avalada por la Fundación Favaloro. Agua de las Misiones. Probá el sabor de la naturaleza. Y así como te lo decía el spot publicitario, probá el sabor de la naturaleza. Y ves esta botellita y ves ese ambiente y decías, ay, ya tengo sed, ya tengo sed. Así que bueno, muchísimas gracias, Agua de las Misiones, por estar con nosotros. Empezamos con Andrea Palero, que tiene aquí un lugar bastante abultado en nuestra mesa hoy. Sí, chicas, porque se viene el verano y nos vamos a la playa y necesitamos espacio. Entonces necesitamos estos bolsos fantásticos donde nos cabe todo. Toda la lonita para la playa.